El Hogar de Día de Personas Mayores de Aguilar de Campó visitó la exposición homenaje de Fermín Iglesias en el Centro Cultural de Becerril. Hemos aprovechado haciendo con motivo del homenaje que a nuestro amigo Fermín Iglesias hemos recorrido las iglesias de Olleros, de Mave y de aquí de Becerril. Y el motivo es visitar, hacer un pequeño homenaje, aprovecharnos de él, de Fermín Iglesias que ha sido amigo nuestro, daba charlas en el hogar con el aspecto de la apicultura y era un gran hombre. Entonces estamos muy agradecidos a él y a sus hijos, Rosa y Marcelino y por eso estamos aquí. Esta exposición suscitó gran interés entre los asistentes. Mira, en primer lugar decidimos venir a ver la exposición porque somos muy conocidos de Rosa y de Marcelino y nos han dicho que ya les conocíamos pero queríamos verlo más de cerca. Y en segundo lugar eran las iglesias para aprovechar el viaje, no solo venir ya una cosa, ya pues aprovechar y teníamos la oportunidad de ver las iglesias que son muy bonitas. Esa ha sido la cuestión. ¿Y les ha parecido ahora en Fermín la ecología? Un poco sí, pero no mucho. No mucho, pero ya sabíamos que era muy buen tallador de madera y eso sí. Pues nos ha parecido precioso. Marcelino Iglesias está muy contento con el número de visitas que está recibiendo la exposición. La exposición tiene bastante ánimo, ha habido bastantes visitas a lo largo de todos los fines de semana. Hoy en día, hoy tenemos una excursión del Centro Día de Aguilar de Campo. Han venido aproximadamente unas 30 personas a ver la exposición en una de sus rutas. Y bueno, pues está bastante interesante en las participaciones también sobre el cuadro realizado en Becerri del Carpio. Estas obras se pueden visitar hasta el próximo día 2 de mayo, los fines de semana, en el Centro Cultural de Becerril del Carpio.